Y desde la mitad del mundo, aquí estamos en Ecuador, Rubén Darío y su grupilla, Esterva, volumen 12 Dicen que es fácil olvidar, dicen que el tiempo curará Las heridas y un amor, le causa el corazón, porque esta relación ya no va más Las heridas y un amor, le causa el corazón, porque esta relación ya no va más Yo quisiera que el tiempo a su paso, lleve tu amor al olvido en su regazo Ya no quiero hoy sufrir, no te quiero pensar, y tu amor ya no quiero recordar Ya no quiero hoy sufrir, no te quiero pensar, y tu amor ya no quiero recordar Porque quiero sacarte de mi mente, y de mi corazón, ya no quiero pensar más en ti Ingrata mujer, a la gran pica si te vas Yo sé que un día encontrarás, otro amor que te quiera más y más Yo solo fui en tu libro, una página de más, y que un día tuviste que arrancar Yo solo fui en tu libro, una página de más, y que un día tuviste que arrancar Ya no me acuerdo si fuimos amigos, ya no me acuerdo si fuimos amantes Lo importante ahora es, que el tiempo ya pasó, y tu amor ya no quiero recordar Lo importante ahora es, que el tiempo ya pasó, y tu amor no sé dónde quedó Lo importante ahora es, que el tiempo ya pasó, y tu amor ya no quiero recordar Lo importante ahora es, que el tiempo ya pasó, y tu amor no sé dónde quedó Y tu amor no sé dónde quedó